Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Estoy en Murcia y como habréis visto por algún vídeo corto que he ido colgando, estoy en Murcia porque he venido a poder cargar rápido. Y esto no debería sorprender a aquellos que tengáis un coche eléctrico, pero he venido a cargar rápido porque ahora mismo no hay cargadores igual de rápidos que este de Porsche. Este cargador de Porsche que además está montado en un camión, por eso te voy a poner ir a casa, más que nada para que me saque bien de aquí, es un camión de 2,1 megavatios, Valencia. Y claro, la capacidad de carga de este bicho llega a los 300 y pico kilovatios de potencia. Por lo tanto, es un coche espectacular, es un camión espectacular. Y os voy a contar y os voy a confesar, ahora que estoy configurando el GPS, ¿cuál es la potencia de carga de este bicho? Este IONIQ 5 de 70 y pico, 77 kilovatios de paquete de baterías, tiene una capacidad de carga con la batería al 50% y con 38 grados de temperatura de 230 kilovatios. Una auténtica salvajada. Este IONIQ 5 es una auténtica bestia cargando. Es que no tiene otra definición. Es una auténtica bestia cargando. Carga muy, muy rápido. A ver si consigo yo salir de este parking, que no me lo conozco bien. Carga muy, muy rápido, a pesar de tener al 50%. Me hubiera gustado llegar con menos potencia para poder haber probado de verdad cuáles son las prestaciones totales de este bicho. Pero es que, por desgracia, no hay más cargadores como este en Valencia. Por lo tanto, lo más cerca que voy a poder volver a probar es el DC Charger, que tiene 90 kilovatios, que está muy bien, pero es lo que hay. Ni más ni menos, no hay más. Así que, por ahora, la experiencia de haber venido hasta Murcia y además haber coincido con algunos de vosotros, me ha parecido genial, sinceramente. Esto por aquí... Sí, me ha parecido genial, la verdad, porque he podido saludaros, conoceros en persona y charlar un rato. Y luego, esta bestialidad de cargador, es que no tiene nombre. O sea, ya os digo que esta bestialidad de cargador de Porsche e Iberdrola, no tiene nombre. Tiene unas capacidades de carga que es que no son ni medios normales. O sea, sinceramente, estas potencias de carga no son ni medios normales. Pero bueno, la verdad es que la experiencia, o que sea un paseo, son dos horas y pico de coche, me sirve para probar la autonomía. Porque también era algo que quería probar. Oye, ¿qué autonomía me daba este coche? Y os digo que saliendo de Valencia, habiendo Paranauberic, para acabar de llenar, pues he conseguido llegar aquí con el 50%. Por lo tanto, está bastante claro que este coche permite viajar, punto número uno, sin ningún tipo de problema. Es cómodo para viajar, a nivel de asientos, a nivel de todo, es un coche cómodo para viajar. Ya os digo que voy muy cómodo sentado. Y eso que los asientos no están ventilados. Pero voy súper cómodo y súper fresquito en el coche. Y sinceramente, la posición de conducción me encanta. Solo he encontrado una pega, que la he solucionado en este lado, pero en aquel no lo he solucionado, porque tengo una cámara pinchada para grabar, más tarde, para que yo me calle y escuchéis solo el coche, los ruidos, como... Bueno, para que escuchéis el coche, como si lo estuvierais conduciendo vosotros, sin nadie hablando. Y es que las cortinillas traseras hacen algo de ruido cuando el coche vibra. Cuando coge un bache, cuando hace algo así, el coche vibra, como cualquier coche, y las cortinillas se mueven un poco cuando están recogidas y hacen un poquillo de ruido. Pero aparte de eso, ya os digo, el coche va de cine. A nivel de acabados, os quería comentar también, me gustan mucho sus acabados. O sea, el tacto de las puertas, el tacto del volante, que es una piel sintética que es cómoda. El tacto es bueno. El tacto, ya os digo, que es bueno. Todos los interiores, que cuando paremos a cargar en el C-Charger, os enseñaré todos los detalles de interior. También os pondré en unos días un vídeo 360 puro, para que podáis ver cómo se ve este coche dentro, dentro, como si estuvierais vosotros en primera persona, con la cámara 360. Ya os digo, en líneas generales, las sensaciones del IONIQ 5 son muy buenas. Y además, con las personas que he estado hablando, que habéis venido, uno venía con un Tesla Model 3 Long Range, otro venía con un Kona, pero mucha gente con Teslas. Y la gente que ha venido con Teslas y se ha acercado a hablar, todos me lo decían. Me decían, este coche es que va a poner las pilas a las estrellas del momento, porque este coche, su capacidad de carga es brutal, sus consumos son buenos, consume más que un Tesla Model 3 Standard Range Plus, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, este coche es un SUV. Si quieres comparar este coche, no puedes comparar contra un Tesla Model 3, ni Long Range, ni Performance, ni Standard Range Plus, no puedes. Lo tienes que comparar contra un Tesla Model Y, donde los consumos son más altos. Por lo tanto, inevitablemente, este coche solo se puede comparar con su homónimo, que en este caso, si lo queremos hacer de Tesla, es el Model Y, que igual que incluso llega a tener consumos más ajustados. Pero para mí, sinceramente, que este coche me haga reales más de 350, 360 kilómetros. Con tracción trasera, sinceramente, para mí es más que suficiente. No sé qué os puede hacer a vosotros, pero para mí es más que suficiente. Así que, lo dicho amigos, mi primera valoración del IONI 5, después de haberme peado un viaje de dos horas y media, es que el coche va de cine. El coche simplemente va de cine. y quien os diga lo contrario, os está mintiendo. Está bien acabado, bien rematado, incluso los botones que son de plástico en el volante están bien ajustados. Aquí, a ver, aquí, que me estaba confundiendo. Así que ya os digo, en líneas generales, el coche está súper bien rematado y sus características técnicas son más que buenas. Así que, amigos, lo último que me falta por enseñaros es algunas imágenes interiores y un vídeo de valoración final con precios. Porque voy a comparar este coche, sus precios, sus características con lo que hay en el mercado. Ahora me estoy incorporando a la A7 y no voy en modo Sport, voy en modo normal y se nota el coche acelera. No es la patada que te da un Tesla de cualquier categoría, no es la patada, pero es un coche que cuando vas en él vas cómodo, acelera bien, no tienes una sensación de que me va a faltar potencia para incorporarme y es algo distinto. Vale, así que, lo dicho amigos, viaje de vuelta y os cuento más más tarde. Chao, chao.